Todo esto que nos está pasando como especie a raíz del bicho, no digo el nombre o algunos nombres no los digo porque el algoritmo de YouTube banea los canales y banea y bloquea los videos cuando uno dice nombres. De todas maneras mi mirada es una mirada constructiva. Estamos pasando por un parto, por un parto como especie, una transformación, un renacimiento. Después de todo este caos que ha provocado el bicho viene un renacimiento de nuestra especie. ¿Y cómo sé yo si voy a renacer, Rodrigo? ¿Qué significa renacer? Significa hacerse más consciente de que uno es el creador de la realidad. Pasar de una mente de 1.0 a una mente 3.0. Uno es creador de su propia realidad. Me dejo de culpar a los demás, a los dioses, a mí mismo y empiezo a tomar las riendas sobre mi vida. Entonces volver a renacer significa lograr una versión de uno mismo más amorosa, más luminosa, de más alta vibración. Y para lograr eso hay que empezar el trabajo de parto ahora. El trabajo de parto ya empezó, pero va a hacerse consciente de algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué, Rodrigo? Soltar cosas que no funcionan en nuestra vida. Que en definitiva quizás funcionaron en el pasado. Y con esto me refiero primero que todo a programaciones, creencias y pensamientos limitantes que tenemos. Y también me refiero a relaciones. Vamos a empezar con relaciones. ¿Qué tipo de relaciones? De amistad, de pareja. Cualquier tipo de relación que hoy a vos no te aporte nada para tu crecimiento interior. Relaciones que no funcionan en un nivel amoroso. Bueno, es momento de soltar personas que no te hacen bien. Que no te aportan a una vida con mayor florecimiento, con mayor paz, tranquilidad. Mucha relación tóxica, mucha relación de dependencia emocional. Mucha relación solo sustentada en lo material. Mucha relación está sustentada en las programaciones. O sea, yo tengo que estar con una persona porque me han inculcado que cuando me caso tengo que estar con esa persona para toda la vida. Y llevar adelante una familia y tener hijos y llevar una vida ordenada y dedicarme a esto. Todas pautas que tú has repetido de manera sistemática sin ser consciente de que quizá en ese estilo de vida que te implantaron vos no sos feliz. Si vos me decís, mire, yo soy feliz. Llevo la misma vida que mi padre. ¿Soy feliz? Fantástico. Entonces esa felicidad va a aportar a tu crecimiento interior. No hay ninguna duda. Pero ¿por qué tú estás con una persona que no te hace feliz? ¿Por qué tú tienes amigos con los cuales quizá fuiste muy feliz y te sentiste muy unido quizá hace 20 años y hoy no hay conexión? Tú estás buscando otro diálogo, otra conexión, otras palabras, otro acompañamiento, otro tipo de amistad. En cambio, la amistad que proponen esos amigos del pasado es una amistad adolescente, infantil, inmadura. Entonces quizá es momento de soltar algunas cosas que no aportan a tu crecimiento. Y creo que este es un buen momento mundial, ¿no? Momento de nacimiento, de parto, de transformación. Que hay que saber capitalizarlo en favor de uno, ¿no? ¿Cuántas creencias vos tenés? Como por ejemplo la creencia de la culpa, ¿no? Si tú haces algo mal, te sientes culpable. Si tú percibes que hace algo alguien contra ti, la culpas a la persona. Tú no eres tú mismo porque sientes que la culpa no te va a dejar serlo. No sé, hay millones de interferencias que nos genera la culpa. Y la culpa simplemente es una creencia, es una programación. Con esto no digo que hay que ir por la vida haciendo cualquier cosa que le venga en ganas sin sentir culpa. Yo no estoy diciendo eso, sino volverse consciente. Yo me equivoqué, bueno, no me siento culpable. No tiene sentido castigarme con la culpa, como me han enseñado desde la religión y a través de la programación mis ancestros. Sino que yo mismo digo, me vuelvo consciente del error que cometí. No lo pude hacer mejor, me perdono, me sano, evoluciono, me transformo y no vuelvo a cometer ese error. Y si lo vuelvo a cometer, no es para caer con el doble de culpa, sino para decir, bueno, me volví a equivocar, hay que profundizar el aprendizaje, sigo adelante. Si me lastiman, no me ensaño con esas personas y las quiero castigar. Y digo, son culpables de mi propia infelicidad, porque mi felicidad depende de mí. Sino que me hago consciente que quizás las personas no pudieron hacerlo mejor y quizás lo único que pudieron hacer es herirme. Pero esa herida me ayuda a despertar, me ayuda a lograr una mejor versión de mí mismo. Así que todo sirve. Pero voy a dejar de pensar en función de creencias, de pensamientos limitantes que no me aportan el bienestar. Y si no puedo prescindir de esas creencias, voy a intentar aprender. Pero siempre ver las cosas en términos positivos, no darle un sentido a todo lo que nos pasa, un sentido constructivo, positivo. Me voy a tener paciencia, porque nunca antes me tuve paciencia, siempre me exigí. Y tenerme paciencia y aceptarme y comprenderme implica tener días de tristezas o tener días en donde uno está bajo de vibración y me acepto y me entiendo. Y en todo caso me comprendo y salgo de esa situación. Pero no me estoy juzgando. O no me estoy imponiendo estar todos los días bien feliz, radiante. Sino que todos los días voy trabajando con lo que tengo que trabajar. Viene a mi mente una oleada de recuerdos y de emociones durante este tiempo de sensibilidad especial en el mundo. Donde hay trabajos de parto, de transformación de nuestra especie. ¿Y por qué pasa? Y porque estamos muy sensibles. Entonces aparecen los eventos del pasado, porque tú estás en otra frecuencia y en una frecuencia, digamos, de sanación, les digo yo. Entonces vienen los eventos, los recuerdos del pasado, las personas que te han herido, oleadas de emociones, como dice una persona cercana a mí. Bueno, todo esto sirve para trabajar. ¿Qué significa trabajar? Amar, perdonar, soltar, dejar de culpar a alguna de estas personas que aparecen en tu mente porque estás en un estado de sensibilidad especial, porque el mundo está en un estado especial. Simplemente viene todo eso y haces tu propio trabajo de sanación interno. Bueno, ok, vino el recuerdo de tal persona que me hizo daño, soltala, transmitile amor. Sí, pero antes quiero desahogarme de todas las cosas que me hizo. Bueno, desahogate y después perdoná a la persona y miremos para adelante. Viene una frustración y una rabia a mí a lo largo de todos estos días, Rodrigo, que no entiendo de dónde viene. Bueno, esa frustración hay que dejarla estar, se va a ir. A veces estamos más frustrados de lo que nosotros nos creemos. ¿Por qué podría ser? Y porque quizá la vida no fue lo que nosotros creíamos que iba a ser, teníamos una expectativa, las cosas no fueron de esa manera. De pronto aparece una gran frustración y eso qué utilidad podría tener que aparezca en este tiempo. Bueno, porque eso te enseña de que si hay una frustración que apareció y muy poderosa, quizá esa frustración viene habitándote desde hace años y tú no te has dado cuenta. Entonces ahora aparece, lo ves, es obvio. Bueno, quizá muchas decisiones del pasado se fueron, se vieron influenciadas por esta frustración, por este enojo hacia ti mismo, hacia tu mundo, etc. Bueno, vamos a sanarla, vamos a soltarla, vamos a dejarla ir, vamos a transitar también las frustraciones, un día de tristeza, de enojo, de frustración. Bueno, puede ocurrir. Vamos a tomar conciencia de que con nuestras emociones, como somos creadores de nuestra realidad, también somos creadores de la salud de nuestro cuerpo. El cuerpo físico es una farmacia perfecta. Entonces si tú entiendes que tu pensamiento, tus emociones, tu vibración, tu nivel de conciencia, todo eso va a generar un impacto sobre tu cuerpo físico. Entonces, ¿cómo están tus pensamientos? ¿Qué cosa estás haciendo de manera constructiva por tu vida hoy en este tiempo? Porque quizá es el momento de hacerse consciente que quizá con nuestro pensamiento enfermamos nuestro cuerpo. Y en vez de que tu cuerpo físico genere remedio, sanación o un buen funcionamiento de tus neuronas, de tus órganos, del conjunto de tu cuerpo, estamos generando veneno a través de nuestro pensamiento tóxico. Entonces, es momento de darse cuenta de eso. ¿Qué estoy consumiendo mentalmente? ¿Dónde pongo mi energía? ¿Dónde pongo mi atención? ¿En qué pensamientos? ¿En qué rollos? ¿Cómo estoy actuando? Porque quizá estoy enfermando mi cuerpo físico y yo soy creador de la realidad. Que es pasar a la mente 3.0, es darse cuenta que uno es creador de su propia realidad. Y estoy creando la realidad de mi cuerpo, un cuerpo con problemas. ¿Y de dónde vienen estos problemas? Bueno, quizá falta conciencia, falta conciencia respecto a los pensamientos, respecto a la alimentación. ¿Con qué estoy nutriendo a mi cuerpo? Porque a mi cuerpo lo nutro también con mi pensamiento, con dónde yo tengo dirigida mi atención, tengo dirigida mi atención hacia la venganza. Mi cuerpo va a generar los fármacos internos conectados a la venganza. No me voy a hacer bien, me voy a hacer mal. ¿Pero con qué alimentos nutro mi cuerpo? ¿Como comida chatarra? ¿Tomo alcohol? ¿Fumo? ¿Me drogo? ¿No hago actividad física? ¿Estoy descuidando mi cuerpo físico? ¿No estoy consciente de cuidarlo? ¿No estoy llevando adelante una alimentación consciente? Bueno, estaría bueno darse cuenta que este es un momento del mundo donde podríamos prestarle atención a eso, ¿no? Sí, quizás si antes no lo pudimos hacer. Te hago una pregunta. ¿Tu camino tiene corazón? Así como lo decía el yamán peruano Carlos Castañeda. ¿Tu camino tiene corazón? O sea, ¿qué es la vida para vos? ¿Qué es tu camino? ¿Qué vida estás diagramando en la mente? ¿Tiene corazón? ¿Tiene espiritualidad? ¿Tiene amor? ¿O solo es una vida de conveniencias? ¿Y que vos funcionás en piloto automático como cuando alguien pone el avión en piloto automático y volás hacia adelante? ¿No sabés ni quién sos ni a dónde vas? ¿Simplemente estás en movimiento? ¿Y no pensás mucho el camino que estás transitando? ¿En qué banda de ancho vos? ¿En qué ancho de banda? Ahí está, lo dije al revés, la palabra. ¿En qué ancho de banda vos estás vibrando? ¿Estás bien amplio a las energías positivas? ¿A prestarle atención y oído a tu corazón en tu camino? ¿O solo mirás cuestiones materiales de conveniencia? ¿Y quisieras entender un poco más y encontrar una mejor versión de ti mismo? Porque en definitiva, si vos prestaste atención desde el principio, estoy hablando de eso. Bueno, este es el momento. Hay que repasar cuál es el camino de uno. Si tiene corazón o solo pensamos en términos materiales respecto al camino de uno. O el dinero u otras herramientas o energías materiales, justamente como el dinero o las posesiones o materiales u otras cosas parecidas son lo más importante. Y ahí tenemos puesto el corazón. El corazón no lo tenemos puesto en el camino, sino en las cosas materiales. Tenemos mucho apego. Entonces, este es un tiempo para intentar aprovechar, para transmutar. Van a volver en este tiempo de sensibilidad los temas del pasado. ¿Y para qué? ¿Y qué es otra forma de, como dije antes, no? Van a volver personas, recuerdos, imágenes, oleadas de emociones. Bueno, temas del pasado. Es otra forma de decir lo mismo, ¿no? No, todo vuelve y vuelve y vos lo captás con tu antena porque lo podés sanar, porque lo podés transformar en otra cosa con paciencia. Si no podés, bueno, paciencia, paciencia. Te vas haciendo más consciente, vas juntando más energía, vas haciendo las cosas de la manera más adecuada y vas a poder procesar todo tu pasado y estar en paz con el pasado. Si tenés algunos tropiezos, es humano eso. Es humano, ¿no? No esperemos porque estamos entendiendo en parte el momento del mundo de transmutación, de parto, como especie de ascensión a la quinta dimensión, como dicen. Porque lo vayamos entendiendo mucho o poco, no significa que no tengamos malos días. Porque somos seres humanos. O sea, somos mucho más que seres humanos, ¿no? Pero hacemos la experiencia humana. Abro mi mente a las premoniciones, a las señales del universo, a las secuencias numéricas, 11, 11, 12, 12, horas, espejos, a los sueños. Porque a través de esas herramientas quizá el universo me está transmitiendo un mensaje. Y la mente 3.0 es la que conecta con las sincronías y la serendipidia, que parece todo casual y no es nada casual. Todo está conectado. Mente 3.0 es todo está conectado. Entonces capto todas esas señales, tengo que abrir la mente. ¿Qué me quieren decir esas señales? Estuve tal sueño, recibí tal señal, o vi tal número. El 111, ¿qué significa, Rodrigo? Intentemos pensarlo. Intentemos pensar ese significado. Porque ya desde el momento que vos conectás con estas señales, estás haciendo una apertura espiritual. Estás ampliando tu banda. El ancho de banda se está ampliando. Estás captando otras señales. Eso está bueno, ¿no? Hay que ver cómo esas señales aplicarlas en tu vida. ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo es tu camino? Bueno, alíneate. A ver, llegaron estas señales. Vamos a pensarla. La voy a pensar, estas señales. ¿Qué me quiere decir? Si ya estoy captando las señales, significa que yo estoy abierto. Que mi antena está funcionando mejor. Ahora, ¿cómo aplico en otros ámbitos de la vida? Respecto de los recuerdos del pasado, respecto de una alimentación consciente, de encontrar si mi camino tiene corazón. ¿Cómo puedo aplicar estas señales que el universo me envía para sintonizar mi vida en otra frecuencia? O sea, intentemos pensarlo todo esto con calma, ¿no? Porque, como se decía antes, Roma no se construyó en un día, decía mi mamá. Y es cierto. Ningún imperio se construye en un día. Y en este caso, una deconstrucción de una mente 1.0 en una mente 3.0 no va a ser de la noche a la mañana. Pero uno empieza a entender los indicios. Entonces, este es un gran parto que estamos llevando adelante en el mundo como especie. Todo esto nos va a ayudar a evolucionar. A estar en una mejor versión de nosotros mismos. A ser los creadores de nuestra propia realidad. A ver otra de las cositas que quería nombrar. Somos creadores de nuestra propia realidad. Y nuestro pensamiento puede curarnos. Nuestro pensamiento puede transformar nuestro mundo. El amor es una medicina efectiva, espiritual. Y por supuesto que también afecta al cuerpo físico. Todas las experiencias que hemos vivido, las hemos vivido por algo. Hay un aprendizaje en cada experiencia. Y después, ¿qué más, Rodrigo? Cuando logremos esa mente 3.0, este renacimiento que viene, estamos en plena era de acuario. ¿Qué dice usted, Rodrigo? Y lo que viene por delante es el infinito. Es, digamos, es Dios, el universo. Es un punto que quizás desde la mente humana no podemos visualizar o pensar. Pero es el infinito. El infinito es como el signo del 8, pero de costado. Así, ese es el infinito. Más adelante el infinito. Y el infinito es un reflejo de nosotros mismos. Dentro somos un fractal del universo. Una reproducción de todo el universo, una fracción de la divinidad está dentro nuestro. O sea que ascender o conectar con ese infinito en realidad es conectar con uno mismo. Bueno, espero que todo esto tenga de utilidad. Simplemente son algunas palabras que digo de manera espontánea para intentar comprender el momento presente y hacia dónde vamos. Entonces, ¿sí? ¿Sí?